¡Ay! Buenos días, buenos días, buenos días. Dios le bendiga. Aquí vamos a preparar ajimorrón con guayaba. Excelente. También vamos a preparar cebolla con canela y también chinola para la gripe. Para quitar la gripe, pero aquí vamos a quitar la defensa baja. Aquí vamos a subir la defensa baja. Y si usted tiene anemia, ¡ay, ay, ay, ay! También se la quitamos, porque esto sube los glóbulos rojos, glóbulos blancos y todos los glóbulos de colores. Aquí vamos a picar, a picarla para luego... ¡Mmm! Ustedes saben, sabrosito, picadito. Le quitamos la colita, esa colita que es tan feita, se la quitamos para luego introducirla en la licua-licua. Pero es que esto sí es verdad que sube la defensa. Mira, te lo recomiendo para tu papá, para tu mamá, para tu chiquito, para el grandecito, para todo el mundazo. La cebolla con ají morrón es buena para subir la defensa, quita la anemia. Y dime también, en tu país, ¿cómo le llaman a esto? ¿Y qué función tiene? Porque en cada país tiene una función diferente. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué rico y sabrosito! Esto está delicioso, señores. Aquí vamos ya para la licuadora, agregándole el azúcar. Si no tiene blanca, póngale negra, póngale del color que usted quiera. También póngale también el de abeja. Pero vamos a conectarlo. Es a su gusto. ¡Fuáquete! Y lo conectamos. Y ahí estamos dando vuelta, dando vuelta, dando vuelta. ¡Me va a marear, muchacha! Aquí está la parte final ya. Aquí está la parte final para que usted lo sabrosé. Compártete el video, por favor. Ayúdeme a crecer. Ustedes saben que estoy comenzando. Usted le dice, mire, vayan a ver a Beco cocinando con Beco. Cocinando con Beco. Y ahí van a ir la gente a ver lo que yo estoy cocinando, lo que estoy inventando. Siempre tratando de llevarle cositas sencillas para que usted la haga sabrosita y lo comparta. Por favor, Dios le bendiga.